De pie en cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, prefiero luchar, el pueblo va a quedar que será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad que en un amor mi voces de combate se alzará y la canción de libertad con decisión la patria vencerá Ahí estamos, ahí estamos los dos, ahí está él con lo que vendrá en el coche Unido, la paz será vencido, el pueblo unido, la paz será vencido La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará que es el sanar, ardiente y liberal, al bosque austral Unidos en la lucha y el cabal cuidar, la patria cubrirá Su paso ya anuncia por venir, viene cantado el pueblo a tempar Millones ya imponen la verdad, de acero sol, ardiente batallón Suspanos da, timedo ander Y ya está.